Chico de los y chico de las miren les muestro que fui a el tianguis a comprar verdura y así y este ahora no compré mucho bueno según yo pero estuvo bien fueron 200 a ver 220 vean y ahorita les muestro todo lo que lo que hay lo voy a sacar de las bolsas y ahorita se los muestro miren fueron estos jitomates nada más porque ahí tengo no quiero que se me echen a perder ahorita estoy así con que no quiero que se me queden las cosas y que se echen a perder nada más traje cuatro manguitos dos para cada quien traje estos platanitos porque quiero hacer juguito verde entonces traje los me gusta el jugo verde con plátano traje aquí espinaca acelga cilantro y perejil y apio ahorita lo voy a poner a desinfectar traje una piña pero está chiquita 15 pesos se me hizo más o menos pero este nada más me traje una porque las vi medias raras como que no estaban tan buenas traje estos chilitos verdes que ya no tengo traje nada más cuatro perdón cuatro papitas chiquitas de estas blancas y de esto no sé cuánto peso yo nada más agarré es como medio kilo un poquito más de tomate verde traje fresas porque la otra vez estaban bien sabrosas y están baratas creo que a 50 el kilo entonces te dejan escoger las así que escogí las más grandecitas y traje no creo que sea un kilo pero bueno me traje esta bolsita para sopa de verduras que tengo ganas de una sopita de verduras y alguien había dejado ahí olvidado estas calabazas dije pésame también esto las calabacitas ya están escogidas y esto ya se los enseñé sí porque quiero hacer unas rajitas este chile poblano traje así de chile poblano y estas dos jicamas me las regalaron entonces por esto fueron 220 como ven cómo están sus precios por allá hay más o menos esto sí es como un kilo de calabaza entonces plátanos fueron 345 plátanos está bien porque no quiero que se me echen a perder porque todavía tengo en el refri manzanas que pedimos en la horreira creo en chedragui pedimos manzanas entonces esas manzanas hay que acabarse y entonces pues ya voy a poner a desinfectar y ya estamos chicas y pedimos este la despensa y se me olvidó grabarles bueno pedimos de este cloro porque este siempre compramos chiquitos y dijimos no de este sale más sale mejor pedimos estos refrescos porque esto los vendemos las tiendas pedimos de este papel higiénico que es el que nos ha gustado más y ahorita les enseño pedimos dos de estos de bicarbonato porque este lo ocupamos mucho para desinfectar las verduras y también mi hija le pone a la cajita de los gatos ahí se los pone porque si ayuda mucho con a controlar este el olor todos estos doritos y y estáquis también para la venta y también pedimos grano de elote de la huerta que es el que ocupamos también para los esquites y pues creo que eso fue todo a no mis jabones esos jabones que ven ahí de doc pin rosa porque estaban súper baratos súper baratos saben como a 30 pesos este cada barca perdón a 20 pesos cada barrita y es el grande el de 135 gramos si estoy haciendo molito para comer con pollito así con pechuga desmenuzada y este me encargué un cuarto de una pastita que me trajeron y aparte le voy a poner de este de este que tenía yo ahí que había comprado que mi mamá me dijo que estaba muy bueno la verdad no nos gustó mucho pero pues lo voy a combinar a ver qué tal este viene así como el polvito pues ya para que se acabe una poquita y ahí ya los dos se combinan voy a hacer un arroz y voy a hacer la mitad de la pechuga la voy a hacer en mole y la otra mitad la voy a hacer en tica porque está muy grande la pechuguita y luego es mucho de un solo guiso entonces por eso voy a hacer de dos para no aburrirnos y bueno aquí que se deshaga bien todo el molito esta es la pechuga pero está uy se empaña ahí está pero está este está grande y ahí ya les quité un poco porque ya les di a mis muñecas que cosa que quieres ya te di que quieres ya terminaste estuvo rico ese pollito si estuvo rico pollo y voy a hacer un poquito de arroz chica para acompañar el molito le puse aceitito de oliva ajo y cebolla miren ya quedó el arroz quedó bien bonito así de ladito vean que bonito quedó el arroz le voy a hacer soquita de verduras pero le voy a poner más calabacita y más anahoria les platico lo que me encontré en el paquete de sopa vean esto pensé que era col y dije lo voy a partir y es unicel vean nada más pedazos de unicel hay que tener cuidado porque vean eso imagínense hierve con toda la sopita y pues no el unicel no es bueno y vean nada más pensé que se había roto el no 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 vean ah miren si es que se les rompió el plato y le pusieron otro este es el roto y acá está otro plato pero le dejaron los pedazos de unicel vean nada más chicas y siempre si le puse la otra calabacita y llegaron unas cosas que encargó marisol de copel y vean quién está arriba mirruña mirruña vamos a abrir esa caja mirruña diablo pidió marisol unos tenis y unas chanclas para baño y este ya llegaron pero vean las primeras que están ahí bueno acá acá tiene mucho sueño verdad gallina gallina como les di pollito ahorita están cansadas ya quieren dormir no estoy grabando a ti me das permiso hijo me das permiso papá no 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 mi amor quítate quítate princes bájate y no se quita la mirruña ya mi amor bájate ay qué bonito color ay vean qué bonitas moraditas como las verdes como las verdes pero ahora en moradas y a ver los tenis este es el tenis para correr y púrbatelo a saber qué tal lo sientes y cómo están medio rayados de aquí ay todo sucio y 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 Pues ya, así la estoy haciendo Ya vean Ya puse la cebolla y ahorita he hecho el quitomar Puse tantitas hierbas de olor Chicas y tantita sal Y que se fría Ay, lo voy a subir porque aquí Por lo mismo, eso es lo que me gusta, eh Que como lo tenía alto y se empieza a quemar Se baja la temperatura Es lo que me gusta de esta parrillita Yo le voy a poner más Ahí Para rápido Y aquí estoy picando el Chile este Chipotle, me falta este Miren como rindió el pollito Les digo que estaba bien grande la pechuga Por eso me gusta pedirla ahí Siempre me la mandan así grande Y pues ya miren, me alcanzó para dos guisitos Súper bien O sea, para comer cuatro días Súper, súper bien Si no es que más Porque el mole siento que salió mucho Y así quedó la tinga Vean que rica Con bastante jitomatito Y ya bien sazonadita Es un gran lugar Me gusta ¿Verdad? Sí ¿Quieren un poco de agua? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Ay, qué rica pata Ay, no Quedito Me duele Mamá Ay Me rasgoñaste Me duele ¿No crees que no? Gallina ¡Gallina! Otra vez, otra vez, otra vez Escóndete Escóndete, escóndete Escóndete, mamá Escóndete, mamá Escóndete, mamita ¡Ay, no! Chicas Voy a arreglar mis calcetas Porque Mis tines Porque aquí Aquí tengo los negros Y aquí los blancos O los claritos Pero vean nada más que relajo Entonces los quiero acomodar bien Para dejarlos ya Pues bien acomodaditos Y que quepan más Que queden mejor acomodados ¿No? Más que nada Ya quedó Vean Se ve mejor, ¿no? Fíjense Aquí estoy Bajando Los videos A la máquina Pero de uno por uno Porque si no Se tardan un buen Y no se me bajan Entonces aquí estoy Uno por uno Y son un montón De clips Los que tengo ya Buenas tardas Buenas tardas Gracias por ver el video.